Para el torneo internacional de tenis, en el medio de esta preparatoria en Junín, en donde decía hace un tiempo Leandro Verón, queremos dejar parado en lo más alto a Junín, algo que no tiene que ver con lo internacional, pero sí con chorros mundiales, se robaron la instalación de las torres de iluminación y parte de los reflectores. Vamos a hablar con Leandro de esto. Leandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, vos nos decías otra vez, esperamos dejarlo parado a nivel internacional de Junín de la mejor manera, ¿no? Y esperemos que sea mejor que esto que pasó. Sí, nos encontramos con el robo de todo lo que es la parte de que hablado de las ocho columnas que tenemos adentro de las canchas y de ocho reflectores de los 24 que tenemos con la destrucción, digamos, total de todo lo que es parte de caja eléctrica y todo lo que tenga que ver con el tema de electricidad que es lo que rodea la cancha. Bueno, contále a la gente dónde está ubicada la cancha, donde están laburando ustedes y donde están haciendo tanto por el tenis. Las canchas están ubicadas en el predio del Club Sarmiento entre 11 de julio y 17 de agosto y tenemos de cada lado, tenemos área y 12 de octubre. Venimos trabajando con contrarreloj porque el domingo arranca el torneo internacional que es el del W25 y ya mañana empieza a llegar gente de la Asociación Argentina de Tenis y el viernes empiezan ya a llegar las jugadoras que van a jugar la cual y el domingo. Así que bueno, nada, ultimando detalle y nos encontramos con esta hermosa sorpresa que nos tocó hoy cuando arrancamos el día a dar clases, porque aparte de organizar el torneo nuestra vida diaria continúa, que es ser profe de tenis, así que bueno, nos encontramos con esta noticia que nos golpeó bastante, pero bueno, nada, teníamos que dar vuelta rápido la página porque tenemos algo mucho más importante que son los alumnos y es el evento soñado por nosotros en este 2023, así que bueno, teníamos que girar rápido la página porque si no, no podíamos avanzar con todo lo que veníamos planificado en el día. Leandro, ¿tiene alguna solución esto? Digo, ¿en cuánto lo afecta para el torneo en sí? No, para el torneo, bueno, sí en realidad más que no. Afecta muchísimo, primero con el tema de lo que es la vista del lugar porque están todas las cajas de las ocho columnas y parte de los cables que cortaron está todo colgando, es decir que a la vista es muy feo y lo que nos afecta es muchísimo. El torneo en sí se juega en un 95% de día pero si hay algún contratiempo con el tema horario, con el tema clima podríamos tener la posibilidad de jugar de noche. Pero bueno, la idea es jugar 100% el torneo de día, eso es lo que nos pide la Federación Internacional pero bueno, las jugadoras para entrenar van a entrenar después que termina la jornada de cada día, es decir que van a estar entrenando de noche o arrancan el día entrenando muy temprano antes que arranque el primer turno, es decir que también van a estar peloteando a la madrugada. Es decir que las luces son inmensamente necesarias. Y decime, ¿se puede solucionar esto de alguna manera? ¿Tienen alguna solución de emergencia? ¿Alguien les ha ofrecido alguna ayuda excepcional para solucionarlo? Sí, tenemos, gracias a Dios, como pasa con el evento, porque es un evento muy grande como tratamos de hacer siempre en el centro de entrenamiento, tenemos mucha gente que nos apoya y instantáneamente cuando nos enteramos de esto, que fue ocho menos cuarto cuando se hizo de día el municipio junto con Pablo Petreca, Walter Petreca, Claudio Yopolo, David Forconi, Andrés Rosa y toda la gente de alumbrado público, que nos van a salir todos los nombres, se pusieron enteramente a disposición de todo el centro de entrenamiento y más que nada de lo que todo es el torneo internacional, así que ellos se están ocupando de todo el tema. Mañana creo que ya viene una cuadrilla del municipio a empezar a trabajar en todo lo que es las torres y la parte del cableado y las luces. Bueno, y esperemos que se pueda llegar a tiempo, ¿no? Con lo más rápido posible y lo más confortable posible para este torneo, ¿no? Sí, que el municipio y el club se haya puesto a disposición nos alivianó un poco el tema porque ellos al tener tanta capacidad de tener gente de trabajo, mañana cuando arranca a trabajar la cuadrilla del municipio y parte de gente del club, nosotros que somos aproximadamente diez que estamos trabajando intensamente en el centro de entrenamiento, podemos seguir abocados a los detalles finales de armado de montones de cosas. Entonces, bueno, nada, es importantísimo que el municipio y el club, en este caso, ante semejante evento que tenemos el domingo, se haya puesto a disposición, pero de todo, desde el minuto uno que se enteraron, así que bueno, nos sentimos muy tranquilos por ese lado. Está bueno porque no es solamente una cuestión de guita, y sí es un montón de plata, pero también es una cuestión de a quién llamás, no para que te lo solucione lo más rápido posible. Así que... Sí, exactamente, y hay mucha gente, mucha... la gente que tenemos que labura, porque la gente que tuvimos más de treinta personas trabajando en el club, haciendo montones de obras y cosas para tener más lindas del club, no eran necesarias para el torneo, pero sí para que Junín tenga un lindo lugar para que la gente asista a ver un torneo de tenis. Hay mucha gente de vacaciones, mucha gente que hoy la llamás a las ocho de la mañana y está en alguna hora porque está trabajando y vive de eso y capaz que no podía dejar. Así que, por momentos, con la plata, como muchas veces decimos nosotros, no alcanza, sirve mucho más la ayuda humanitaria y el minuto a minuto de que los contactos te salven en estos momentos, porque por más que uno tenga algún recurso económico que no lo tenemos, si lo tuviéramos tampoco alcanzaría para hacer todo en un día. Leandro, bueno, la mayor de los auspicios y la buena onda y todo lo que se pueda mandar para el inicio de este torneo, que sabemos que si ocurrió esto es porque va a ser muy bueno y porque va a ser muy grande y porque va a estar mejor que ninguno, mejor que muchos. Así que, felicitaciones por todo lo que hacen y adelante que lo demás se va a ir solucionando en el camino. Sí, muchísimas gracias por la nota, por siempre sacar al tenis, que es lo que nosotros queremos como deporte y que sea muy conocido en la ciudad y alrededor, así que nada, gracias por siempre.